Música Mira, nos grabamos un momento aquí ¡Hola! Saludos Muchas gracias Gracias Bueno, ahora me toca a mí grabarte a ti ¿Qué quieres decir? Mira, Coneguita Ah, que tú eres muy feo, eh Coneguita Coneguita Ayer te pasaste por la noche, Coneguita ¿Tú estás casado? Sí Pues no, no, si te lo hizo Se portó de puta madre Aquí tenemos a los colegas no VIP Mucho paparazzi Mucho paparazzi hay aquí, sí, sí Sí, sí Estamos chacrando aquí, calentando a un caber A un caber Música 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 Gracias por ver el video.